De nada, ¿puedo irme? Tenemos que hablar de Johnson Pues no, ahora no Bueno, hola amigo, mi nombre del canal de Nonemang Esto es lo que pasa cuando rescatas a Birdie Después de la cacería buqueada Y las trampas de la cacería en modo... En modo... En modo trampa Este es el final de la temporada de Titiriteros Así que bueno, os dejo y esto lo subiré Y nada, suscribirse al canal Ahora hay unos vídeos Ahora hay unos vídeos, unos audios del cacador que hay que seguir Pero bueno, ya termina la temporada y ya por esto Os recomiendo que hagáis en modo... En modo normal porque esto es en modo... Vais con un equipo... O vais con un equipo compenetrado No va a sacar la... En heroica Así que bueno... Ahora estarán los vídeos, no sé dónde sale eso Ahora habrá un proyecto, ¿no? ¿O no? Parece que hay un proyecto No sé No sé Los audios eso Como sale Bueno, ha terminado Así que... Eso es la historia Espero que os suscribáis, amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!